Voy por el mundo sin rumbo a tu hijo No siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que ha olvidado Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando tu ilumina se me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Y si quiere irse, pues no más se va Que hay veces en otras, otras y otras Que hoy la que sea, a mí es igual Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o juzgar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Y un día con otro yo la encontrará Y me llorará pidiendo amor La perdonaba, que al fin sería Lo que en mi vida, las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Y si quiere irse, pues no más se va Que hay veces en otras, otras y otras Que hoy la que sea, a mí es igual